Es confuso. Son sonidos que se meten. Se pueden recordar cosas que no pasaron. Ahí tengo sueño, la verdad. Yo que tú le echaba un ojo al doctor, yo creo que está muerto. Es fácil verte el aclamado director español viaja a Paraguay para filmar su última película miniatura. Lo soñamos juntos. Lo trabajamos juntos. El personaje protagonista está escrito para mí, está basado en mi... Voy a alquilar la casa y con eso vamos a ir a Paraguay. Qué buen comienzo tú y yo. Sorpresivo y qué prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Si estamos bien, estamos mal. Todo es perfecto y algo fallará. No funcionará. Ya lo sé. Pero ya va. ¿Alguna novedad? Ninguna. Cambio. Ya lo sabía. Te he convertido en parte de mi vida. Buenos días, señora. ¿Gaspar Tiber? ¿Qué tal? Yo soy Ana. Tengo que ver a Gaspar. Soy Charlotte. O sea, sos una diva, pero una diva de rutina. Esto me parece ya un poco ridículo a mí. No lo voy a hacer. ¿Se ha escuchado? Es el que soy yo. La ex diva conocida como Charlotte Grimar está detenida en atención por ser la única despedida de la música. ¿A quién quisiera llamar? Es mi despedida del mundo delfines. Porque todo tiene que girar en torno a ti. Es que tú y yo no fuimos hechos para la realidad. ¿Lo quieres llevar? No. Llegó el momento de renovar. Que no se va a quitar la bolsa. Nadie me va a ver.